Hola queridos defensores, el gobierno de Guillermo Lazo está por terminar y en la defensa salimos a preguntar cuáles son las deudas que le deja la ciudadanía, veamos Es una pregunta bastante picante, pues picante, como a la gente le gusta el nerviosismo de él para atender la delincuencia, el nerviosismo, es nervioso ¿Usted tiene miedo? Se fregó No ha hecho ni una obra buena, se ha pasado que las vacunan y no, no le veo nada bueno La deuda, por ejemplo, que nos deja Lazo en el país La deuda es tremenda para nuestro país, pues yo tengo mis 68 años y no tengo para dónde trabajar De todas las promesas de campaña, pienso que la única que cumplió fue la vacunación y de ahí prácticamente no noto que haya hecho algo más Guillermo Lazo quedó debiendo todito, quedó debiendo que iba a sacar a la CNSI, que iba, que, ¿cómo se llama? No dio trabajo, no dio nada Me quedó debiendo plato del seguro del IES Yo ni plata tengo, hermano Y no ha gobernado, no ha hecho una escuela, una carretera, queda debiendo de todo